Yo, yo, ya pa' toda la gente que me está escuchando Mi estrella no come soon Well, he goes nothing, yo Hope you guys like it He goes Mira mami, yo quiero verte aquí Tú eres la nena que yo quiero verte así Mira mami, yo no sé Pero yo te quiero ver aquí, baby Tú eres la mujer que yo quiero tener ahí Mira mami, yo no sé, pero yo Yo te vengo aquí tirando con mi requecho Hasta abajo que nos fuimos al garete y yo Si tú quieres, dale mami, que nos vamos yo Esta noche que nos vamos a castellos a tu que yo Dale mami, que nos fuimos al perrello Y yo te yo Si tú quieres, dale mami, que te tiro con mi flow Esta noche yo te vengo aquí tirando, improvisando, no No me importa mami, ya tú sabes que te gusta Cuando yo te digo que te tiro con mi flow No me importa, dale mami, ya tú sabes que ya vengo Yo te gusta cuando yo te tiro, cuando canto con mi flow Baby, yo no sé qué voy a hacer, pero tú Tú quieres verme aquí conmigo, yo te canto Dale baby, yo no sé, pero yo quiero tenerte otra vez Esa nena que le encanta, bueno, yo le canto Yo le digo que le canto con mi flow Dale mami, ya tú sabes que nos fuimos vos Si tú quieres, dale mami, que nos vamos aquí y yo Esa nena que le gusta este embo Yo le canto, yo le digo que le doy very slow Mira mami, yo te tiro con el show Si tú quieres, vete aquí, que te enseño el proceso Esta noche yo te doy bien let go Si tú quieres, mami, dale move y miento Dale hasta abajo, que te enseño el trabajo Si tú quieres, dale mami, que te mando todo eso Esa nena que le gusta la catello Vamos mami, que tú sabes que te enseño el perrello